Un extranjero proveniente de Alaska, Estados Unidos, fue hallado muerto en la habitación de un hotel. Las autoridades avanzan en las investigaciones. Julián Vázquez, usted nos amplía la información. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Hasta el momento lo único que se sabe sobre este caso es que se trata de un hombre de avanzada edad procedente de los Estados Unidos. Y aunque el cuerpo se encuentra en estos momentos en la sede de medicina legal, hay que decir que al momento de la inspección, las autoridades no evidenciaron ningún signo de violencia en el cadáver. En una de las habitaciones de un hotel ubicado en San Joaquín, occidente de Medellín, fue encontrado sin vida al hombre extranjero. En el cuerpo, según las autoridades, no se habrían encontrado signos de violencia. Estamos a la espera de los resultados de medicina legal para establecer sus verdaderas causas de muerte. Lo que sí hemos podido establecer al momento de la investigación es que este ciudadano estadounidense llevaba aproximadamente seis meses viviendo en la ciudad. Los hechos, según vecinos del sector, se habrían registrado alrededor de las tres de la tarde de ayer, minutos después de que la víctima ingresara al hotel. A las tres de la tarde en ese momento comenzó a salir gente del hotel y ya llegó como a los cinco minutos, comenzaron a llegar carros de la policía, unas motos. Las autoridades investigan la muerte del hombre de 64 años y no descartan que se haya tratado de una muerte natural. Las autoridades también intentan establecer si la víctima se encontraba acompañada de otra persona. Es la información que registramos a esta hora desde el sector de San Joaquín. Continúen ustedes con más de Noticias Telemedellín. Muy buenas tardes.